Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Araceli. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a todos. Vamos a esperarnos un momentito mientras llegan los demás. Nomás nos esperaremos un poco. Está bien. Gracias. 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 Jackie. Buenas noches. Ya esperamos a los compañeros más. No han llegado. Nos hacen falta varios, pero que se vayan incorporando a medida vamos desarrollando el tema que corresponde para ese día. esperando que los compañeros estén bien y que ustedes estén bien, puesto que en la zona donde estoy ahorita no sé si solo va a ser el susto de la tormenta, pero se escucha como que viene una gran tormenta, está llovinando y está tronando así que espero que ustedes estén bien y los compañeros estén bien gracias que podamos desarrollar la clase con normalidad, solo me dan un momentito, voy a conectar los audífonos porque te estoy viendo un poquito más fuerte solo un momento por favor gracias gracias bien buenas noches vamos a dar inicio vamos a desarrollar el tema que corresponde para este día seguimos con las funciones de búsqueda y para este día tenemos la función buscar H la función buscar H busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla en la tabla o matriz use buscar H cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas ya vamos a ver cómo es que vamos a aplicar la función buscar H pues esa H significa horizontal los argumentos de esa función va a ser el valor buscado la matriz a buscar dónde en qué matriz se buscará ese valor el indicador de filas y un criterio de ordenación que a pesar de que es un argumento opcional lo recomendable siempre es ubicar una coincidencia exacta para tener una devolución de un valor exacto y no aproximado aunque en algún momento podríamos llegar a utilizar la sintaxis de la función buscar H tiene los siguientes argumentos que es como ya se vio el ordenado opcional el argumento opcional es un valor lógico que especifica si buscar H debe localizar una coincidencia exacta o aproximada si se omite es verdadero entonces así básicamente es lo que hace esa función y veamos entonces la aplicación en el ejemplo de la plataforma tenemos este archivo que muestra un listado de ganadores ganadores número de puntos y el premio hay una tabla de premios dependiendo del número de puntos que promocional se ofrecerá a ellos y aquí pues tenemos el número de puntos 500 600 y aquí está la tabla para el promocional al que aplique dependiendo de los puntos así será el premio en esta hoja se muestra que por ejemplo quien tuvo 500 puntos dice que se lleva una camisa aquí si ustedes tienen una comprensión diferente de esta matriz pues usted la puede compartir yo veo que acá los premios se han asignado no más del promocional 2 puede ser que anticipadamente se tomen criterios de decir por ejemplo se va solamente a ofrecer el promocional 1 o el promocional 3 el promocional 2 porque según veo en estos resultados solo hay una devolución de la promoción 2 entonces puede ser que ese sea un criterio si tiene 600 puntos vuelve a ganar una camisa pues ahí está todavía no se ha llegado a este límite de 800 entonces todos estos tienen una camisa los que están entre 500 antes de 800 cuando llegan a 800 dice que han ganado una entrada al final del partido entre 800 antes de llegar a 1000 para los que tienen 1000 a más pero antes de llegar a 2000 puntos su premio es una tablet y para los puntos 2000 a más un viaje para dos personas estos unos una consulta sí dice que observando solamente digamos en las alternativas de los premios son tres en cada en cada en cada valor 500 800 1000 2000 pero solo agarra el valor del medio así es eso es lo que se muestra entonces eso es lo que lo que les decía yo que yo también observo lo mismo que se está asignando solamente para la promoción 2 entonces aparte de que ya hemos observado eso yo les decía verdad si ustedes tienen una diferente percepción de este ejercicio de cómo hacer como para puede ser que el criterio haya estado establecido que solo se entregue la promoción 2 o o podamos hacer que ok si tiene 500 puntos tiene tres opciones disponibles puede llevarse una bolsa deportiva una camisa o una camisa tipo puede ser que demos esas opciones porque según se ve aquí solo hay una promoción entonces cuando usted tenga alguna otra percepción alguna como considera usted que se puede manejar estos premios pues es excelente su participación para que lo pueda compartir veámoslo en en ya en la práctica este ejemplo voy a detener aquí y voy a mostrarles el archivo en excel que es la función buscar h que es el archivo disponible en la plataforma aquí lo tenemos y aquí nos da la nos dan ya la función verdad veámosla un poco dice la función buscar h el valor buscado será los puntos que haya tenido ese ganador en la matriz en la que se va a buscar es de la a 15 a la 18 18 que sería de la a 15 a la 18 allí va a venir a buscar ese número de puntos en esa matriz y luego vamos a indicarle qué número de fila queremos que nos devuelva y por eso es que nos está devolviendo solo lo de la fila 3 porque en esta matriz de A15 a E18 a 15 a E18 la fila 1 es la del encabezado la fila 2 es la promoción 1 la fila 3 es la promoción 2 en esta función se está dejando que nos devuelva la fila 3 por eso es que tenemos solo premios del promocional 2 entonces aquí si yo arrastro esa fórmula así como está voy a tener el resultado que ya habíamos visto en la imagen aunque tengo que observar algo primero ahí me dio un error de no disponible porque tengo que revisar qué es lo que hay que cambiar es también que busque en la celda de 4 cuando hagamos el relleno hacia abajo no hay problema con esa referencia porque vamos a necesitar que vaya cambiando de 5 a 6 a 7 etc no hay problema con esa referencia el punto es la matriz la matriz es fija siempre va a ir a buscar a la matriz ubicada en la misma referencia de a 15 a 18 por lo tanto tengo que fijar la matriz de a 15 a 18 y solo va a devolver valores de la fila 3 y ya vimos que la fila 3 es 1 es el encabezado 2 en la promoción 1 y la fila 3 en la promoción 2 por eso es que tenemos ese resultado entonces todos aquellos que en el número de puntos esté entre 500 menor a 800 van a tener camisa porque ese es el resultado que se le ha indicado y así como lo explicamos entre 800 antes de 1000 entradas a la final del partido entre 1000 antes de 2000 una tablet esos son los premios que están disponibles y pues de 2000 a más ya fue para dos personas si le pongo 3000 lo que pasa que ahí me va a devolver lo mismo ahora podríamos decir o sea puede 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 ser un criterio preestablecido verdad que se diga qué promoción vamos a utilizar la uno la dos o la tres si queremos utilizar la fila dos que sería la promoción al uno aquí ya nos tendría que modificar los premios entonces le he dejado fila dos y si yo hago un relleno para los demás pues voy a tener los premios de la promoción uno bolsa deportiva entradas al cine un celular y un boleto aéreo de la misma manera si como ya lo probamos con el tres la fila cuatro es la que tiene los promocionales tres entonces voy a esperar los otros los otros premios camisa tipo polo una pelota firmada una mini laptop un carro del año pero qué hacemos si 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 queremos que esos valores vayan siendo como como opciones opciones verdad ya sea que o se le dan las tres cosas que no si se le dan las tres cosas no va a ser necesario hacer este este tipo de de que la fila y eso pero si quisiéramos que sea aleatorio verdad aún aleatorio si se le da a escoger al ganador igual creo que no sería como necesario tener un resultado porque el ganador es que está escogiendo lo que quiere pero si nosotros aleatoriamente quisiéramos asignarlo puede ser que utilicemos ese número que no sea un número pico sino que le digamos que sea un aleatorio entre entre uno y cuatro se tiene que mover no entre dos y cuatro se tiene que mover porque los valores que va a devolver están en la fila dos tres y cuatro de las de la matriz seleccionada entonces yo puedo decirle que se mueva del dos al cuatro que se mueva así dice un paréntesis de cierre me había faltado entonces digamos que el resultado se va a mover entre las filas dos y cuatro va a buscar los puntos en la matriz que ya sabemos que tiene que estar fijo y en lugar de poner un número fijo pues entonces que veamos que sucede allí va a ir cambiando dice que el que tiene 500 puede llevarse una camisa tipo polo el de 600 puede llevarse una camisa el de 650 también una tipo polo 725 bolsa deportiva se va moviendo los premios aleatoriamente en los tres promocionales esa podría ser una manera de entregar premios que la función le vaya dando lo que le tocó la suerte que tuvo el ganador ese es el premio que se va a llevar uno de 800 se lleva una entrada a la final del partido 850 una pelota firmada y no se va moviendo del rango el el 1050 un celular el de 1151 un mini laptop y el de 2000 un carro el año entonces no se establece como promocional uno promocional dos promocional tres sino que muy probablemente lo podamos hacer así de esta manera que se vayan moviendo los valores entonces eso sí a medida nosotros vayamos cambiando como ya ve que la función aleatorio ese es el comportamiento su manera natural a medida que yo vaya haciendo alguna modificación voy a tener cambios en los premios entonces ya saben ustedes lo que se puede hacer que para que ya no esté cambiando lo que hacemos es copiarlo como si ya queremos dejar establecidos esos premios si ya los queremos dejar establecidos lo que se puede hacer es y si no queremos perder la fórmula podemos llevarnos estos valores para la columna de a la par en el caso que tengamos que revisar cuáles fueron los premios entregados y ahí solo copiemos los valores y sabemos de que esos fueron los premios entregados por ejemplo esos son y si no quieren cambiar como porque puede ser que que les sirva en otra ocasión y diga usted aquí vamos a ir cambiando ganadores y número de puntos entonces no hay problema esto se va a ir moviendo pero el premio que se entregó en una determinada fecha está aquí eso es lo que finalmente se entregó en el caso que se quiera revisar posteriormente porque recuerda una función aleatoria se va a ir moviendo cada vez que yo vaya moviendo cosas eso entonces puede ser una manera de aplicar con la función buscar h vamos a ver entonces buscar h pues hace eso la búsqueda que hace es horizontal entonces yo puedo tener matrices aquí voy a un ejemplo me estoy fijando que están escribiendo en el grupo de whatsapp pero no sé que están escribiendo no sé si si la verdad que la lluvia está afectando ahorita ahorita en en esta zona donde estoy está lloviendo espero que nosotros podamos desarrollar la clase con normalidad y que los demás estén bien dice que es una actualización ok puedes entrar a zoom dice carlos y francisco dice que tuvo que reiniciar tres veces este ahí en el podrían darse las dos cosas verdad no sé si está lloviendo en la zona donde viven y la otra razón es la que ya nos explicaron los técnicos que se que ha zoom ha tenido una actualización entonces pueden estar sucediendo las dos cosas sí porque me me parecía raro que estuvieran muy pocos a la hora de iniciar pero pues espero que se resuelva la brevedad bien tenemos otro vamos un ejemplo acá puede ser una hoja un ejemplo es un ejemplo de la brevedad Es como si nosotros tuviéramos una matriz, pero transpuesta. Aquí podemos colocar el número del artículo o el código del artículo, si quisiéramos llamarlo así. Aquí, usualmente las matrices están hechas como para que se comporten en columnas, pero algunas veces hay matrices que se comportan así de manera horizontal. Ok, Edith, qué bueno que logró ingresar. Ahí me estoy fijando en los mensajes. Qué bien que está ya en la sesión. Bien, entonces, este es como otro diseño de cómo podríamos tener una matriz. Suele pasar. No es muy común esta organización de datos, pero algunas veces sí, sí se maneja. Entonces, en el número de artículos vamos a colocar un. Digamos que ahí hay códigos y artículos y. Y aquí tenemos. Y por ejemplo. Estos son precios. Le vamos a dar el formato frontal. Y aquí. Vamos a dar el formato frontal. Si se busca, por ejemplo, un número de artículo. Aquí, pues. Ya buscamos escribir. Escriba. Un número de artículo. Y el usuario puede escribir. Escribir el número de artículo en la celda A7. Para que el precio. Para que el precio se los muestre en B7. Y aquí se escribe el código del artículo debería de tener la devolución del precio. Entonces, la función. Buscar H. El valor buscado sería este que se digite en la celda A7. Y la matriz en donde se va a buscar, que sería. Esta matriz que contiene los códigos o números de artículo con sus presos. Y el indicador de fila sería la fila 2. Porque la fila 1 sería la del número. Y la fila 2, que es la que necesito que se devuelva el precio. 101.270. Entonces. La aplicación de buscar H. Es que simplemente cuando tengamos registro. Así en este estilo. Pues podamos utilizar esa función buscar H. Y si escribo 102. 104. Ahí tengo la devolución de los presos. Entonces esa es como la aplicación básica o una aplicación sencilla. De la función buscar H. Otro ejemplo de la función. Voy a hacer otra hoja y voy a hacer otra tablita. Por ejemplo, digamos. Se tienen aquí unos meses. El primer semestre, por ejemplo. Y aquí se tienen vendedores, por ejemplo. Y podemos escribir. Aquí generar cantidades, cualquier cantidad. Entre 100 y 500. Y aquí solo se ven. Veinte. Y aquí mismo. Sí. Y aquí tenemos, en este sitio. Todo el Rel Costa F trips. Se tiene una obra. Entonces digamos que estamos buscando, por ejemplo, escriba. un nombre voy a hacer un salto de línea aquí entonces sí aquí por ejemplo se escribe Marvin pero allí hay algo que especificar todavía si quisiera hacer una búsqueda exacta pues yo simplemente digo ah ah que me busque este valor en horizontal porque los nombres están en horizontal aquí creo que lo que podríamos hacer es una combinación o algo parecido a lo que hicimos ayer la matriz a buscar pues sería toda esta toda esa matriz aquí en el indicador de filas este como no no es no tengo el otro criterio aunque ya lo vamos a hacer pero puedo decirle necesito el resultado del tercer mes debería de tener un 250 50 de vuelto si estoy utilizando este nombre en la fila 3 porque puede ser que allí se escriba un número ya que digo el no es el mes 3 realmente sino que como mi matriz empieza desde acá esta sería la fila 1 fila 2 fila 3 me devolvería un 239 si yo quisiera el mes 3 en este momento está representando la fila 4 entonces si le pongo fila 3 ok fila 3 a ver si me devuelve el 239 entonces si lo devolvió este y aquí lo mismo verdad se escribe por ejemplo este otro nombre y solo me está devolviendo el mes de febrero porque ese es el que se le ha indicado se le ha dejado un número exacto pero vimos también que podemos por ejemplo qué sucedería si en lugar de escribir un número tenga que buscar otro número pero fíjense que si por ejemplo yo aquí le pongo me está pidiendo el indicador de filas pero en el indicador de filas puede haber una variante porque se puede seleccionar un número de mes si yo vuelvo a utilizar buscar H muy probablemente no me funcione lo vamos a lo vamos a ver el valor buscado digamos que en esta celda se va a digitar el mes en esa celda la matriz a buscar sería aquí vamos a tener un problema porque pero igual lo voy a hacer voy a seleccionar los meses podríamos poner buscar V verdad exactamente o sea que a eso quería llegar justamente o sea que si vamos a hacer una búsqueda en columna una búsqueda vertical mejor utilizamos el buscar V excelente en qué matriz si vamos en B10 a seleccionar el mes entonces en qué matriz se va a buscar esa la matriz tabla pues sería de A2 A7 donde están los meses y aquí me está pidiendo un indicador de columna el indicador de columna va a depender va a depender de esta de esa celda porque eso es lo que me está lo que me va a determinar el resultado ese sería el indicador de columna pero aún vamos a ver cómo nos va a salir eso porque a ver este uy aquí se me cambió este sería sería el paréntesis para buscar V el paréntesis para buscar H vaya tengo uno disponible porque tengo que determinar voy a escribir recuerde que ahí se pueden hacer listas entonces por ejemplo ahí ya tengo un error de referencia que me debería demostrar en Telma enero me debería demostrar un 240 estamos ahí qué es lo que vamos a cambiar este es el valor esta columna cuál es la columna que me va a devolver columna a devolver que le vamos a escribir allí para que se localice el nombre del vendedor veamos vamos a ver aquí tendríamos que utilizar una este una una celda auxiliar tendríamos que utilizar acá como para que nos vaya a reconociendo la columna veamos porque obviamente el indicador de columna no podría ser esto porque ahí hay un nombre entonces lo que anda buscando esa ese indicador es un número entonces vamos a utilizar celdas auxiliares para que nos vaya diciendo digamos aquí voy a insertar puede ser que allí inserte indicadores por ejemplo que esta sea mi columna el punto es para que la pueda asociar mi columna uno mi columna dos mi columna tres porque si yo escribo un número fijo digamos bueno columna uno no debería de escribir porque la columna uno para ese rango o sea aquí yo tendría que seleccionar toda la matriz aquí igual voy a tener un error si yo le dejo columna uno voy a tener un error porque la matriz a la que se está refiriendo solo es esta entonces debería seleccionar esta matriz y por ejemplo si se le dice columna uno aquí ya debería funcionar algo pasa se busca de diez esto ya vimos que nos funcionó en la matriz a uno de ocho y el indicador de filas hacemos una búsqueda vertical lo que se digita en B11 voy a seleccionar toda la matriz acá entonces ahí claro que no sería la uno porque la uno sería la qué tal si le pongo columna dos sigue saliendo un error de referencia veamos qué hace falta a ver si logro lo vamos ver aquí búsqueda búsqueda celda matriz búsqueda vertical celda matriz y el indicador y y y y y y y y porque es que no quisiera utilizar es que no se puede utilizar el aleatorio no se puede vamos a ver voy a abrir el archivo de la clase anterior gracias gracias es que me parece que eso debería estar funcionando y no logro ver ahorita ahorita todavía estoy revisando busco el primer valor valor buscado tres de dos porque debería de estar funcionando hasta con un valor fijo esto buscado once a uno ocho a ver lo voy a hacer separado para comprobar que está funcionando eso lo voy a hacer separado lo voy a hacer aquí si está funcionando también está funcionando por separado esta otra con un número específico solo voy a ponerle aquí hay que ponerle un número específico le habíamos puesto por ejemplo fila si le ponemos fila uno dos tres debería de darnos un trescientos o o un doscientos cuarenta separados están funcionando el punto es en la alidación de las funciones voy a poner esta primero lo voy a poner acá y lo voy a poner esta porque lo que estoy haciendo es sustituyendo no le he cambiado el número fijo a la otra ahí tenemos un problema en esa anidación con la 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 Creo que aquí hay un problema en la matriz de búsqueda donde andamos buscando separados funcionan el valor de B11 si se tiene que buscar en toda la matriz el valor de B10 el punto es que si en realidad el valor de B10 debería de buscarse solamente en los meses y para el número de fila vamos a ver acá pues veamos si aplicamos lo que hicimos ayer si aplico la función coincidir en la fila mi valor buscado es el mes en la matriz donde están solo los meses en el tipo de coincidencia exacta ok búsqueda vertical a 1 de 8 búsqueda horizontal B10 y que la fila me la devuelva dependiendo del mes entonces que busque el mes que está en B11 en la matriz solo esa debería de ser en realidad solo ahí debería de ir a buscar ese es el paréntesis de coincidir paréntesis de buscar H y el paréntesis de buscar V aquí hay por Dios aquí tenemos un error de anidación porque lo que se quiere conseguir es no poner un número fijo pues sino que que dependa de datos de valores es veamos aal a a a a a a vamos a ver qué tal nos va con esta forma utilizando como esas columnas auxiliares vamos a ver qué tal nos va con esta aquí le vamos a poner que voy a prescindir de coincidir y voy a seguir los argumentos de buscar h argumento valor buscado matriz buscada indicador de fila el indicador de fila le voy a decir que sea la fila 2 porque me está indicando como el número de columnas en donde en donde están estos datos le voy a decir que sea la fila 2 que donde está el indicador de las columnas y sólo verifico allí cierro para buscar h cierro para buscar v aquí tengo un paréntesis de más me está devolviendo si tengo a Telma enero me está devolviendo un 308 porque esta numeración no está bien esta en realidad no es la columna 1 debería de ser mi columna 1 esta me está mostrando un 308 del anterior reviso nuevamente atente a hacer alguna modificación hola hola ahí donde le he puesto el indicador 2 de la columna 2 tendría que ser el 3 le voy a cambiar le voy a cambiar al 3 le voy a cambiar al 3 tengo un número de fíjese que estaba escribiendo ahí me decía verdad el 3 fíjese que yo estaba escribiendo la 2 porque le estoy diciendo que en la búsqueda horizontal me tome como representante este pero voy a cambiar por ejemplo fila a ver voy a cambiar 1 2 aunque el punto es que yo estaba enumerando la columna de la matriz seleccionada desde aquí y no era desde acá sino que la matriz que me interesa o la matriz que se seleccionó fue toda entonces como fue toda la matriz entonces mi columna 1 2 3 y 4 pues están así ahora sí está bien como los acabo de poner porque había comenzado de acá me está devolviendo que para Telma enero un 240 recuerde que aquí puede hacer lista vamos a ver si con jazmín enero nos devuelve 232 si le ponemos marzo jazmín marzo jazmín marzo aquí estoy teniendo un problema jazmín marzo me debería de devolver un 2 no 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 jazmín marzo me debería de devolver un 252 ahora tenemos que ver porque está y me está devolviendo un 476 que es el siguiente porque en el siguiente a ver me está corriendo una fila aquí está buscando B11 recuerde que estos números yo los puse como auxiliares nada más auxiliares para la función Bucarache lo cual podría ser así o sea no hay ningún problema que pongamos que lo trabajemos de esa manera pero ahora tenemos que ver que está tomando el siguiente mes jazmín marzo debería de devolver 252 y me está devolviendo el día bajo estamos siempre en la fila 2 por eso es que allí ya no hay problema que la fila ese número sea constante porque va a ser la comparación con estos números pero ahora al parecer en buscar B11 a 1 de 8 pues la matriz está bien y en el caso del indicador de columnas pues que vamos a ver voy a cambiar aquí la matriz aunque esa debería de ser a 1 de 8 pero vamos a hacer la prueba de seleccionar esta matriz porque estamos buscando con buscar V B11 entonces no tenía por qué la matriz como buscar V eso tiene verdad que no puedo buscar algo antes de lo que anda buscando ella o sea que yo no me pude haber ubicado antes en la columna A porque buscar V está empezando de la B veamos qué pasa he cambiado la matriz tengo uno disponible pero el buscar V realmente estamos obedeciendo su regla buscar V ah pero es que aquí me está buscando B11 y el valor está en B10 el valor está en B10 no B11 porque B10 ando buscando aquí el ajá tiene que ser B11 entonces allí la matriz de búsqueda como anda buscando marzo pero si marzo no lo hemos seleccionado en la matriz exactamente por eso es que lo teníamos desde la A verdad y no podemos utilizar por ejemplo solo los meses porque ya vimos que al utilizar solo eso no nos va a dar no nos va a dar lo que necesitamos entonces si tiene que ser desde los meses la matriz tiene que ser pero si hago esto de seleccionar solo esto debería porque ya estamos contemplando este resultado con este número de columna entonces aquí lo que pasaba es que la matriz donde estaba buscando no era la correcta entonces ahora busca B11 que es el mes en la matriz donde están los meses y luego para el siguiente valor de la búsqueda horizontal nos busca el nombre en toda la matriz y en la fila do porque allí estamos agarrando como nuestro nuestra fila auxiliar para representar los valores que están abajo de él jasmin marzo jasmin marzo doscientos cincuenta y dos marvin marzo doscientos cincuenta marvin junio marvin junio otro problema marvin junio nos está dando un doscientos treinta y nueve que ya vamos a ver para dónde agarró marvin junio doscientos treinta y nueve para dónde agarró a dónde está el doscientos treinta y nueve lo está agarrando aquí hasta aquí mire ya nos pasamos y a mí el otro grupo me está esperando este vamos a terminar de resolver esto mañana este porque hay algo que arreglar algo de referencias algo de anidación algo de matrices hay algo que arreglar así que arrancamos con esto en la clase de mañana y pues muchas gracias los espero para la clase de mañana que pasen buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.